En la serie El Señor de los Cielos 8 tenemos en avances para el próximo lunes a Aurelio con un plan contra Tracy y está a punto de eliminarla con un francotirador. Entonces le preguntan mientras él aborda a un avión que si revientan ese plan, pero parece más como si la estuvieran siguiendo a Tracy para saber qué más sabe sobre los castillas que un golpe contra ella como tal. Mientras que Fernando recibe un regaño de Julio luego de decir si es conveniente avanzar contra Aurelio. Así que el plan consiste en contratar un grupo de maleantes dándole sus fotos e información y que el primero que lo encuentre a él o a su familia se llevaría un buen dinero. Lo que nos lleva a la pregunta de a quién van a eliminar primero porque son bastantes hombres pagados como para sobrevivir. Me llama la atención una imagen de Laura preocupada como si estuviera siendo capturada, lo que dejaría a Aurelio con bastantes debilidades como también a varias personas pidiéndole a Aurelio que trate de ayudarla así esté capturada. Pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.